La palabrita para el que yo pueda decir... ¿Estás hablando? No sos actor, no sos... Ah, ah, bueno, bueno. Un gusto tenerlo a todos ustedes con nosotros. Se ve que la primavera viene cargada con muchas flores, así. ¡Oh! Mi misión es tomar un poco de asistencia de los que me han prometido venir a verme. No se sentarán, podéis saber, voy a preguntar. ¡Ah, caballero! ¡Qué tan amado! Quiera Dios que esta vez tenga mejor suerte que con Ricardo. ¡Que en paz descanse! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Cada vez le va. ¡Ay, Dios, no, no, no se habrá de convertir. Seguro que está en el jardín. Ahora se le ha dado por mirar el cielo. Un día, todo le va a tratar una insolación y yo voy a tener que andar en traste a la mucha al citargola. ¡Vamos! ¡Gracias! Yo no te cuido. No, viejito, mira, ahora no te acuerdas. De un ratito. Voy a levantarme. Te vas a acordar de todo. ¿Y de qué querés que me acuerde? De todo, viejo, si te olvidas de todo. De cómo te llamar, de dónde viví, de quién sos vos, de quién soy yo, de dónde trabajabas antes de la enferma, de todo. Yo estoy sano. Sí, sí. Solo que se te van un poquito las cosas en la cabeza, nada más. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí. ¿Ves? ...que pobre es la memoria. No te estás un poquito. Yo no necesito tomar ninguna píldora. No, a ver. Yo soy yo y más. Ah, sí, a ver. No necesitan tomar ninguna píldora. A ver, decime. Decime, ¿dónde has nacido? En algún lugar. A ver. ¿Quién ha sido tu madre? Una mujer. A ver, sí. ¿Y le has casado? No. Por favor. No, ven. No, ven. No, ven. Adelante, Ramón. Gracias. Amable. Aunque en los ensayos la esperé tanto. Mi marito. Mi marito. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Ramón Pereira para servirlo. Pablo María Tierra. Un servidor. Encantado. Ramón Pereira. Yo tenía un amigo, Ramón Pereira que era tesorero de un banco que se fue a pique con el recado. Mi paliente, mi amigo, señor. Usted me ha ofendido. Después vamos a tomar el teque sencillo. ¿Quieres un poco más, Ramón? No. Gracias, Casinta. A mi edad tengo que cuidarme. Sobre todo de los dulces. El médico me ha prohibido engordar. Ramón. No hay que hacerle caso a los médicos. El año pasado el cumpleloche en cuatro años. ¡Ah! Pero, por favor. No todas las naturalezas son iguales. Exactamente. Exactamente. Uno de estos mollitos de anillo no son tan dulces. Gracias. ¿Me come? Sí. Yo siempre que he comido de todo. Por eso será que tengo una salud de hierro y una memoria. Exactamente. 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 Me acuerdo de todas. Me acuerdo de todas. Me acuerdo de todas. Seis y media. 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 Creo que por ser la primera vez que tenemos la casa me voy a retirar la casa. No, 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 no. So, fíjense un poquito más. Bueno. Seis y media. Una cosa así. ¿Por qué? Por aquí. Quiero, no. Quiero hacer una demostración de mi memoria de... 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 ¡Ay! Nadie duda, viejito. Nadie duda de tu memoria de elefante. El tiempo pasa, Ramón, y no nos damos cuenta que nos vamos quedando solos. ¡Ay! ¡Ay! Estoy esperando. Se espera, se espera, amigo. Que me pregunte para que empiece a contarle mi toque. ¡Ay! Otra vez la ministra. A ver, don Pablo. Ya que nos quiere hacer una demostración de su memoria de elefante. Cuéntenos dónde trabajaba cuando era joven. Cuando era joven, yo trabajaba en las firmas J. Brum. Ah, sí. Importaciones y exportaciones. Éramos cuatro amigos inseparables. Medina, Catamarqueño, Blanagan, Irlandés, White Blog Ingles, como el de las invasiones inglesas. Trabajé durante cuarenta años y en cuanto me jubilé. Nunca llegué a que me jubilé también. No, 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 no. No, no, no. El tiempo es un tirano. A veces, Jacinta, es terrible con que notara el reloj y ver cómo pasan los minutos, el labor, alguien, pensar que luego nunca podremos recuperarnos. Sí, es terrible. Es como asumarse a un vacío. Después de dos años de vivir aquí, los gringos amaban mejor el castellano que Medina y yo. Y vamos, vamos. Y esta White Locke, que se había casado en Inglaterra antes de venir acá, andaba buscando unos pesos para mandarla a traer a su mujer. Dentro de unos minutos, que hay una noche. Muchas gracias. Gracias, don Pablo, por su historia muy linda. No, 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 déjeme que termine de contar. Sigue la historia. No quiero que le hagamos la interés. Después le contamos acá a todos. ¿Qué pasó con sus amigos? Con mi amigo, el pobre White Locke se murió de una neumonía. Justo, justo, cuando le había girado a su mujer el importe para el pasaje. ¿Volveres? 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 Quiero hablar con su mamá y con su papá. Si no hablas de ti, ¿o no? ¿Van a ser las siete, nena? Gracias, don Pablo, por todo. Muy amable. No, 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 te quedas, te quedas por ti. ¡Ah, sí! 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 ¿Sabes qué pasa? Bueno, era protestante. Así que pidió, antes de morir, que lo cremara. Medina, Medina, que tenía su toque literaria, dijo una palabra sencilla. Medina. Medina. O yo era. No. Medina. 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 El sábado, a las cinco en junio. Gracias. Muy amable. ¿Se marcha ya, amor? Eh, me voy a ir porque ya se me está haciendo tarde. No, no importa. Ya ves. Más, y luego que los quemaron, conmigo, nos entregaron la ceniza en una urna. Te la dimos a Plánaga para que la guardara hasta que llegara la viuda de Guilaterra. Medina no la quería tener porque era muy superstición. Me di nada, un joven exupendicioso, porque me dieron la horna. Ah, me voy a decir que a Flanagan le dieron la horna. Ah, Flanagan. Mirá que no me acuerdo bien, no sé, y eso me tengo yo la memoria de... Son las 7 en el cuarto, es un reloj suizo que nunca atrasa. ¿Qué es el reloj suizo que así da? Son... Son exaltos, son exaltos, son exaltos. A veces antes no hay que hablar de eso. Así que bueno, don Pablo, muchas gracias. Los cremaron, los cremaron. ¿Qué más pasó? No metieron en la horna. No metieron en la horna. Se esperaban la horna. Y esperaban la horna. ¡Ay, eso es lo que me lo puedo hacer! Cuando llegó la viuda de Inglaterra, fuimos a esperarla. Todos ustedes decidimos ir a esperarla. Llegaba a la mañana. Así que esa noche nos fuimos al cabaret, cuando éramos jóvenes. El cabaret se llamaba... ¡My darling! Lástima que no estaba... ¡Georgette! Una francesita que tenía loco a todos. ¿Y usted la conoció? ¡No! ¡No, yo no la conocía! Mi hermano la conoció. Tenía un reloj suizo hermoso. ¡Muy lindo! Su reloj marca las 7 menos 5. Es una hora durdente para que me vaya. Gracias, don Pablo. No, lo decimos por usted. ¡Llamón! Estoy pensando en... En su medicina. ¿En su medicina? ¿Yo estoy sano como un elefante o como un toro? Se dice. Pablo, se dice sano como un toro. Repita conmigo. Sano como un toro. Ay, creo. No. No, 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 no. Sí, sí, sí. Entonces, de entrar... Cabalés. O al salir del caballero. Manda a Chino. Fue, antes de... Entrar a un gran agar que le cayó a Guaylo. El viento en la horna. Un viento de las ceboas. Cuando recogerla, desde el avión no quedaba nada. Menina, como siempre, salvó la situación. No fue Menina. Osrana. Pero si hago un poco de memoria, yo he sido. Es tarde, me voy. No es muy dulce, Jacinta, ya sabe. No me deja la... Bueno, termino. Compramos una botella de whisky y una caja de doce habanos. Compramos los habanos, las cenizas las echamos. Cuando llegó el barco, al otro día, le entregamos a la viuda la pura con las cenizas de los habanos. Nada de dulce, Jacinta, ya sabe. Yo siempre cumplo con las órdenes del médico. ¿Cuál es? Está por ser las siete. Todo estuvo riquísimo. El sábado veremos, Jacinta. Gracias, don Pablo. Estoy... Muchas gracias, mi amor. Gracias. ¿Quiere llevarse un barco de todo? No, de nada. No, de nada. No, de nada. No, de nada. Por eso de que convida a sus amigos y le cuente todo lo que sea. Si es así. ¿Qué? ¿Así? No. 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 ¿Quién es usted? No. No. No, no. ¿Cómo me dice eso? Si nos han presentado antes del té. ¿Antes del té? Yo he tomado tipo un té. ¿Qué haces en esta casa? Por favor, ya le he dicho He sido invitado Casita, señora Su papá sigue de broma ¿Qué cosa? Señorita Papá No se puede No se puede Ay, mi hijito Soy yo Mi mujer Yo vivo aquí O sea Que los tres viven aquí No señor, yo no vivo acá He sido invitado Invitado A tomar el pego su señor esposo y su señorita Iba, por favor Escúcheme Le he dicho cien veces Que soy soltero No sé qué decir, no sé qué decir Querido Hace mucho tiempo Que vivimos en esta casa Yo a ustedes Yo a ustedes Yo a ustedes Y yo a ustedes Y yo a ustedes Y yo a que vengan a mi vida Papá, somos mamá y yo Vivimos acá Mojita dorada ¿La celula? Casinda ¿Usted esto no me lo hubiera dicho? No, la enfermedad es una paja ¿Qué esperas? Estaba enfermo, le dije Sí, pero discúlpeme Esto que estoy viviendo es un espectáculo penoso No, no, no Se tale la cara un poco Es un espectáculo penoso Y por lo que veo Y por lo que veo En esta casa Se está ejerciendo la pro Casinda Casinda ¿Pero usted? No me lo había dicho Se lo dije Le dije que estaba enfermo Pero Esto no me lo dijo nunca Por favor Se lo dije Por favor, mire el estado de este hombre ¿Por qué? No ¿Qué vamos a hacer, señor Ramón? Yo decidí que también una disculpa No veo que esté este sano, señor Me parece que usted está muy enfermo ¿Qué pasa este hombre? Es un hombre respetuoso No le podés decir esas cosas ¿Te parece? Sí, sí Yo le digo en la voz No hay que enamorarte Nadie ha jodido A una prostituta No toca una canada ¿Qué rico está de más? Por favor Buenas tardes, Casinda Buenas tardes El sábado Ya tendrá noquicias mías ¡Papón! 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 ¡Ay, fue mi último postulita! ¡Parae las pastillas, te digo! ¡Ya lo haces igual! ¡Pastilla! ¡Ya no quiere importar! ¡Estas mujeres me quieren en el mar de nada! ¡Preténgan! ¡Preténgan! ¡Estas dos proveedores! ¡Nota de pastilla! ¡Señorita! ¡Ahorita no me gustó si le era! ¡No me gustó! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Ahorita no me gustó! ¡Cali! ¡Fan! ¡Señorita no puede que a paz de la gana letarquía! ¡Pero es una venta! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡Si quiere, vamos a la comisaría! ¡Pastilla! ¡Este caso! y son reales del vivoniano, a favor de mi te. ¿Vamos? Vení, papá, vení. Ay, me sirve sé que estamos viviendo en el pecho. ¿Cómo? No, mamá, asustame, mamá. No, mamá, asustame, mamá. Vení, papá. Vení, papá, vení, papá, vení, papá. Vení, papá. ¡Bacia del draco! El draco, el sero. No, no, no. Por eso la bajita pasada a la lengua, a la casa y a la casa. ¡Gracias! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Viejo! ¿Cómo te llamas, papá? ¡Viejo! ¡Papá! ¡Despertate! ¡Viejo, despertate! ¿Quizo? ¿Cómo te llamas? ¡Viejo! teaching individual ¡Viejo! Gracias por ver el video. La sensación que tenía yo es como que hubiéramos pintado el cuadro con las manos y nos juntábamos los dedos en la angustia nuestra, en la lágrima, en el optimismo y sobre todo en el compromiso de TV. De gente de trabajo, de mucho trabajo, pero nadie faltaba de insensos. Todos estaban. Y hay un solo hecho que marca esta especie de trascendente amistad que se tiene que hacer por nosotros. En este escenario que está hecho evidentemente para todos, menos para el teatro, tuvimos el primer día en Seyano y nuestro querido Ramoncito hizo una picada así de cabeza y se quebró el brazo. Una angustia terrible, pero el grupo quería soportar y que Ramon era el dueño de ese personaje. Y todos lo colegamos y todos nos aglutinamos. Gracias. 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 Gracias.